Aquí estás Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te amamos Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Mi Dios Así eres tú Mi Dios Así eres tú Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Te adoraré Así eres tú Así eres tú Así eres tú, así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando En la gozo abres camino, cumples promesas, dulce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, dulce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, dulce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, dulce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Así eres tú Amén 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 Amén